Foto, a pé con motivo de celebrar de Tony Awards, Thalía se presentó el día de ayer al importante evento portando un elegante y sensual look que dejó impactados a todos los presentes. La cantante llegó del brazo de su esposo, Tommy Motola, quien evidentemente, no podía faltar. Thalía es conocida por tener un estilo sexy pero al mismo tiempo discreto. Sin embargo, en esta ocasión, decidió llevar un escote profundo con el cual dejó muy poco a la imaginación. En las fotografías, la cantante luce muy feliz junto a su esposo y algunas de las figuras importantes que acudieron al evento, celebrando en los arroba cezoni awards nuestro musical arroba donna summer, güey, y a nuestras dos actrices principales nominadas esta noche, escribió Thalía al pie de las imágenes. Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y todos alabaron la belleza de Thalía, que hermosa eres, me encanta como te ves, eres super linda, que bien te sienta ese escote, entre otros. En el peinado la cantante decidió llevar una coleta con unas largas extensiones, el maquillaje fue sutilmente natural. El atuendo que portó en esta ocasión, se trató de una sola pieza en color negro la cual contaba con algunos toques de lentejuela doradas. El profundo escote en uve dejó al descubierto buena parte de sus pechos, lo que dejó sin aliento a todos los presentes, aquí la galería del sexy look que portó Thalía, Thalía Tony Awards 2018 Outfit, somimotó la celebración escote profundo Instagram Look Fotos. ¡Suscríbete al canal!